¡Hola chicas! Tenemos un vídeo increíble que es su deber compartirlo con todas las cafres e histéricas al volante que conozcan. Así es, todas tenemos esa amiga que no le tienen nada malo, unas clases de manejo. Ya saben, la típica que siempre llega con la noticia de que chocó o que ya de plano, el collarín es un accesorio más de su outfit. Pero para todas aquellas que están a punto de perder su licencia de tanta infracción, no se preocupen, hoy les vamos a dar unos tips de manejo maravillosos que ni un piloto de Fórmula 1. Así es, tip número uno, cuando se suben al coche inmediatamente, lo primero que tienen que hacer es ponerse el cinturón, todo el cual, revisar los espejos y acomodar el asiento para que estén cómodas y relajadas. Oigan chicas, otro tip, el tip número dos. Oigan, ahora pongan mucha atención, mientras el coche esté en movimiento, es súper importante que las manos siempre vayan en el volante. Nada que me llegó un mensajito y lo contesto. Me voy pintando las uñas porque hay mucho tráfico. Me voy dando los últimos toques de maquillaje que no me dio tiempo en la casa. Nada de nada, los ojos al frente, las manos al volante. Oigan, y si eres de la que no puede manejar prender el coche, ya sabes, sin tener música antes, aquí en mi Chevrolet Spark, súper fácil, conecto mi iPod al tablero y listo, tengo mi playlist para el coche. Muy importante para aquellos días de tráfico infernal. ¿Y por qué no? Para echar unos gallitos así sabrosos. Con quien se quede el perro. Ándale, mira que bonito, se salió, se salió divine. También pon atención a lo que te rodea. Ok. No Angie, a mí no. Ah, perdón. Ok. A lo que te rodea, o sea, coches, motociclistas, ciclistas, transeúntes, nunca sabes qué van a hacer y debes estar preparada. Es mejor estarlo que tener que usar tus súper frenos todo el tiempo. También tienes que tomar en cuenta, muy importante, en las condiciones en las que estás manejando. Y obviamente, chicas, no estoy hablando que si es antes o después de la fiesta. No, no, no. Si no, si es de noche, si es de día, si está lloviendo. Para eso tienes los faros de halógeno. ¡Uy! Mira qué bonito, una cosa tremenda. Úsalos, úsalos en este Chevrolet Spark divino. Ahí está, chicas. Recuerden que manejar es una gran responsabilidad, no sólo para ustedes ni a los cuatro que están con ustedes, sino para todos los que están a su alrededor. Estoy totalmente de acuerdo. Nos vemos en el próximo Mundo Rosa TV. Qué precioso está el Chevrolet Spark. Me encantó, me encantó. Estoy feliz. ... ...